La lectura del primer libro de los reyes Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio oculto a Astarté, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los amonitas, hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Kemoz, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir atares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, Porque te has portado así conmigo, y has sido infiel a mi alianza, y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino, y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Dichoso los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos, y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Evangelio según San Marcos Al partir de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues enseguida, en cuanto una mujer, cuya hijita tenía un espíritu inmundo, oyó hablar de él, entró y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de origen. Le suplicaba que expulsara de su hija al demonio. Él dijo, Deja que se sacien primero los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Después de entrar en su casa, encontró a la niña echada en la cama y que el demonio se había ido.